Un joven oriundo de Yucatán, a través de su cuenta de Facebook, compartió fotografías del trabajo que realizó en la tumba de su abuelita, el cual señaló hizo con mucho cariño y amor para ella con motivo del próximo día de muertos. El resultado lo hizo viral en redes sociales. Se trata de Luis Fernando Novello, quien compartió el proceso por el que pasó la tumba de su abuela, la cual al principio se observa un poco desgastada y deteriorada. Posteriormente la cubrió de pintura azul y negro, y le realizó el diseño de una calavera rodeada de flores y varios colores. Finalmente escribió la frase Feliz día de muertos en la parte baja de la tumba. Luis Francisco compartió otro de sus trabajos donde adornó la cripta de colores rojo y negro, con la imagen de un hombre de rodillas frente a una cruz y con su caballo. Las imágenes del trabajo del joven artista han causado sensación en la web y han recibido muchos elogios.